Bueno, entonces vamos a hablar sobre el futuro del empleo. Nuevamente, mil gracias a todas las personas que están conectadas acá. Y vamos a empezar con la situación actual. ¿Qué está pasando hoy? Vivimos, obviamente, en un periodo de cambio tecnológico constante, con este mantra de la innovación. Todo es innovador, todo tiene que orientarse hacia la innovación, esta cultura de la adoración de lo nuevo. Agustín Laje ha hablado mucho sobre esto, sobre la adoración de la novedad, de lo novedoso. Y es como si fuese una especie de obligación estar en constante cambio. En la tecnología esto también se manifiesta. Y obviamente ha venido, había una serie de promesas que nos han dado los promotores del cambio tecnológico. Nos ofrecen una serie de beneficios supuestos, de promesas, de que el futuro con la tecnología va a ser mucho mejor. Y bueno, podemos hacer una breve revisión histórica para ver que lo que estamos viviendo hoy, en general, no es algo en realidad tan nuevo. Ya ha existido cambio tecnológico disruptivo en el pasado. Y ya también ha habido tendencias de personas que no sabían qué era lo que iba a pasar. Y ante la incertidumbre, el ser humano tiende a reaccionar con temor, con desconfianza. Y es normal. Vamos a ir a la primera, a la primera diapositiva esta, la revolución industrial. La primera revolución industrial que se lleva a cabo en el Reino Unido, vamos a decir desde fines del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX, más o menos las primeras tres o cuatro décadas. Es un periodo de gran cambio tecnológico. Bueno, se producen una serie de tecnologías relacionadas con el vapor, las máquinas de vapor que permiten la automatización, perdón, que permiten la mecanización de la producción. Y se desarrollan o se aplican principalmente en la industria textil y también en los transportes a nivel de locomotoras, por ejemplo, de trenes. Se empiezan a desarrollar los primeros trenes. Pero también en la industria textil, la industria textil del noroeste de Inglaterra, donde se produce una gran disrupción tecnológica. Pero esa disrupción tecnológica no solamente se limita al campo de la economía. También se plantean desafíos de carácter social y político. Una muestra de ello frente a esta desconfianza del cambio tecnológico fue el movimiento de los luditas. Un movimiento que surge entre 1811 y 1816 de personas que se sintieron desplazadas justamente porque sí perdieron sus empleos frente al surgimiento de estas industrias textiles en Manchester principalmente y que se dedicaron a destruir la maquinaria textil, toda la maquinaria orientada a la industria textil. Fue tan fuerte el movimiento que duró, como les dije, entre 1811 y 1816 que tuvo que intervenir el ejército del Reino Unido. El ejército británico tuvo que poner fin a esto y también hubo un fin de carácter legal. Es decir, a través de leyes también se legisló para suprimir y sofocar esta rebelión. Ahora, obviamente lo que sucedió en este periodo de la Revolución Industrial Británica fue muy duro. Siempre los tecnooptimistas tienden a minimizar el sufrimiento de aquellas personas que no fueron beneficiadas por el cambio tecnológico. Se minimizan los efectos negativos, porque siempre se piensa en términos agregados, pero en general todos como sociedad hemos salido beneficiados. Esa es generalmente la forma en que plantean los beneficios. Pero el sufrimiento fue real, la pérdida de empleo fue real, las muertes fueron reales. Así que no tenemos que dejar de considerar eso porque tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo ahora también. Este discurso tecnooptimista que no está considerando las legítimas y justificadas preocupaciones de aquellos que ven con desconfianza la irrupción de la tecnología, sobre todo de las tecnologías convergentes en el mercado laboral y la manera en cómo estas tecnologías van a afectar ese mercado laboral. Bueno, de todas maneras lo que sucedió fue que sí, efectivamente aumentó la productividad radicalmente. El Reino Unido se posicionó como la gran potencia mundial. Y cuando hablo de aumento de la productividad significa que producimos más de algo con menor precio con mayor rapidez y con el tiempo también con mayor calidad. Es decir, la tecnología sí tiene ese efecto de mejorar los productos que ofrecen. O sea, a través de esos procesos, cómo se ofrecen esos productos, su calidad y su precio finalmente porque permiten masificar la producción. El punto es el siguiente. Se genera a partir de este cambio tecnológico de la primera revolución industrial el modelo capitalista. Surge el capitalismo como modelo económico. Y esto ya lo he repetido antes, lo voy a decir nuevamente. Es a partir del cambio tecnológico donde nosotros tenemos el surgimiento del capitalismo. Sin cambio tecnológico, sin tecnología, el capitalismo no hubiese nacido, no hubiese existido. Esto es muy importante porque también tiene que ver con el análisis actual. No se pueden entender los procesos políticos, económicos y socioculturales del siglo XXI si es que no incorporamos la variable tecnológica. Bueno, el capitalismo surge entonces, este modelo de producción y organización económica en el cual los bienes de capital, es decir, los factores de producción, los medios de producción y transporte son de propiedad privada. Esta es la definición de capitalismo. Son de propiedad privada, el Estado o el gobierno no tienen ninguna injerencia en eso, por lo menos a nivel de la propiedad. Y es a partir de decisiones privadas de inversión, que están condicionadas por un precio, por calidad de los competidores de un mercado libre, en los cuales se toman decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones? Bueno, tratan de resolver el principal problema económico. El problema económico es fundamental cuando a un estudiante de economía en su primera sesión probablemente le enseñan que la economía es, algunos dicen la ciencia equivocadamente, la economía es el estudio de la asignación óptima de recursos. Es decir, los economistas siempre parten del postulado de que los recursos son escasos, de que hay múltiples necesidades o múltiples deseos, quizás infinitos, pero no se puede conciliar recursos limitados con deseos infinitos. Por lo tanto, el arte del economista es ver de qué manera esos recursos escasos son asignados de la manera más óptima para satisfacer esas necesidades. El punto es que también, aparte del término de escasez, el concepto de escasez que es tan importante en la economía que es central, también surge el problema de la elección, porque la pregunta sería ¿quiénes deciden cómo asignar esos recursos escasos? Entonces, en el tema de elección se trata de ver de que existen diferentes intereses, que esos diferentes intereses de diferentes personas, empresas, etc., tienen que ser conciliados, es decir, tiene que existir un proceso de negociación, consenso, para que después la distribución de esos recursos, la asignación y distribución de esos recursos sea lo más justa posible o lo más equiparada posible, o por lo menos que satisfaga a todas las partes involucradas. Esa es la definición básica o elemental de economía, con estos dos principios, escasez y elección. Bueno, el capitalismo lo que hizo fue aumentar la productividad, de alguna manera no es que haya resuelto el problema de la escasez, de hecho, los medioambientalistas van a decir que lo está agravando, pero sí generó un aumento radical de la productividad, y esto catapultó al Reino Unido como gran potencia mundial. Siguieron otros países, principalmente Alemania, sobre todo en la época de Bismarck, del Otto von Bismarck, el gran canciller alemán, que después de la guerra franco-prusiana entre 1870 y 1871, inicia un gran proceso de desarrollo industrial de Alemania. Francia también sigue, es decir, los países de Europa continental, principalmente Alemania y principalmente Francia. También se da este proceso de industrialización, inspirados en esta primera revolución industrial, en los Estados Unidos. Y hay que notar lo siguiente, que ya en 1870, ya en 1870, los Estados Unidos ya tenían el PBI más grande del mundo. Era un PBI que superaba, incluso al del Reino Unido, que era la gran potencia de ese entonces. Más o menos lo que pasó con China y los Estados Unidos en el año 2015. Entonces, obviamente ya Estados Unidos, como una gran potencia económica, no la principal, pero sí en términos de volumen la más grande, empieza este proceso de desarrollo industrial también en los Estados Unidos muy fuerte. Y también en 1868, esto es un poco de historia, esto es un poco de historia también porque, y permítanme hacerles este paréntesis, estas cosas yo les puedo dar información, les puedo dar información, les puedo decir, estos son los empleos, aquí está la lista, hay un montón de videos de ese estilo, que ustedes pueden ver en YouTube, pero a mí me gusta que ustedes tengan una aproximación amplia, una aproximación completa del asunto, que entiendan que no solamente es el hecho de que ciertas profesiones van a estar mejor y peor, es que darles las herramientas para que ustedes entiendan y lean mejor esos cambios, darles un poco de contexto. Bueno, entonces en 1868 en Japón, la Revolución Meiji también, donde se inicia este proceso de industrialización muy fuerte también en el Japón. Ahora, este modelo capitalista impulsa también la segunda gran revolución industrial, que se da entre 1880 y 1920, que es la segunda revolución industrial. Antes de pasar a la segunda revolución industrial, quisiera hacerles una tingencia en cuanto al capitalismo. Les había dicho que la tecnología había permitido, la mecanización de la producción a través de las máquinas de vapor, había permitido este crecimiento de la economía británica, y que obviamente el cambio tecnológico había sido fundamental, pero también hubo un principio económico muy importante, que permitió esta expansión. Y aquí tengo que mencionar a Adam Smith, Adam Smith, el padre de la economía. Un saludo para mi amigo Raffo Pastor, que me está, que siempre ahí me manda sus, bueno, Raffo, un gran tipo, por si acaso, Raffo Pastor, un gran amigo mío que hizo una maestría en Oxford, por eso es que pone ahí Oxford. Bueno, en fin, Raffo, un abrazo. A toda la gente que está en realidad siguiéndome, muchas gracias. De ahí voy a tratar de ver los saludos, no los he visto todos, pero me disculpan si es que no los he visto. Bueno, entonces Adam Smith en 1776 publica un texto que es el segundo texto económico más consultado después del capital de Marx, de aquellos textos económicos que han sido escritos antes de 1850. ¿Ok? Entonces, perdón, antes de 1950. Entonces, antes de 1950 se habían producido varios textos económicos. El más citado en estos momentos de esos libros es el capital de Marx, y segundo es la riqueza de las naciones de Adam Smith. Y Adam Smith incorpora un concepto muy importante que es división del trabajo. Y él pone un ejemplo, la fábrica de alfileres, entonces dice, miren, más fácil, va a aumentar la productividad si es que en vez de que una persona haga todo el proceso de fabricación de un alfiler, ese proceso sea desagregado en diferentes etapas y que cada etapa sea cubierta por una persona específicamente. Es decir, que cada persona se dedique, uno se dedica a fundir el metal, el otro se dedica a darle la forma, el otro se dedica a pulirlo, el otro se dedica a empaquetarlo, etc. Esa era la idea. Entonces, al haber una división del trabajo, iba a haber obviamente una mayor, este... Ponle onda, ¿sabes qué? Lo voy a despedir este estúpido del risco que está que me... Adiós. Ya listo, un indeseable menos, que vienen a trolear. Bueno, entonces producían este... Era mucho más fácil la producción de ese estilo, ¿no? Bueno, obviamente con la división del trabajo. Este concepto es muy importante, división del trabajo, porque también tiene referencia a lo que es la especialización del trabajo, que más adelante les voy a complementar. Bueno, entonces en esta obra Adam Smith dice, la división del trabajo permite aumentar la productividad, hace la producción económica más eficiente, más barata, de mejor calidad. Este principio de división del trabajo también fue aplicado en las industrias textiles del noroeste de Inglaterra, que permitieron que ese capitalismo surgiera. Solamente quería mencionarles eso, porque Adam Smith es muy importante. Se le conoce solamente por el concepto de mano invisible, ¿no? De esta idea de que en realidad las coordinaciones no están centralizadas, sino que es a través de la gente, de sus deseos, de sus necesidades, donde va acomodando la oferta y la demanda. Pero también aporta esta idea de división del trabajo. Y esta idea de división del trabajo es muy importante en tiempos actuales, porque da también origen a la especialización del trabajo, que es un concepto clave para lo que vamos a hablar hoy. Bueno, entonces les mencionaba, ¿no? La segunda revolución industrial, que se da entre 1880 y 1920, también fue una revolución disruptiva. ¿En qué sentido? Permitió, a través, por ejemplo, de la electricidad que se desarrolla en ese momento, a través, por ejemplo, del telégrafo, ¿no? Que permite, finalmente, las comunicaciones de larga distancia. Un caso muy importante también, la introducción del proceso Bessemer para la producción de acero, que permitió producir acero en costo mucho más barato. Entonces, ¿eso qué permitió? El gran desarrollo industrial. El gran desarrollo, ahí está, por ejemplo, la Torre Eiffel, estos grandes puentes de metal en Nueva York, ¿no? Estas estructuras de metal, de acero principalmente. Son posibles gracias a la mejora en los procesos de producción del acero. Y también hay elementos importantes en esta segunda revolución industrial, que son el fordismo, que es esta producción en masa, ¿no? Ahí ven los famosos modelos T de Ford, que permitieron la producción en masa. Y también del taylorismo, que es una filosofía de gestión de las empresas, de administración de las empresas. Se profesionalizó en la gestión y la administración de las empresas. Pero también, así como existió la máquina de vapor en la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial también surgen los motores de combustión, que son los que permiten la fabricación de los automóviles. Y también hubo una gran preocupación, sobre todo en el sector agro, en aquellos transportes que dependían principalmente de fuerza o tracción animal, caballos. La gente decía, bueno, van a desaparecer todos estos empleos. Y así fue. Los automóviles, los tractores, jubilaron a los animales de carga, a los animales de tracción. Así que sí, lo que podemos decir es que el cambio tecnológico da de baja, termina, permite, ¿no? Aumentar, vamos a decir, el beneficio es que aumentas productividad, disminuyes precio, pero sí das de baja a un sector de la economía. Y aquí yo quiero introducir a otro economista muy importante, también para la conversación que nos convoca, que es Joseph Alois Schumpeter. Cuando ustedes vieron, ¿no? En la miniatura del video, cuando están viendo, ¿no? Antes de conectarnos, en la miniatura de mi video van a ver que está la imagen de Schumpeter. Joseph Schumpeter es uno de los grandes economistas de la historia. En su tiempo no fue muy reconocido porque John Maynard Keynes, el británico, tenía toda la fama, ¿no? El keynesianismo de John Maynard Keynes. Bueno, John Maynard Keynes era un tipo, vamos a decir, con más charm, era británico, se codeaba con la élite mundial en ese momento, ¿no? Fue decisivo, por ejemplo, para la... para la... o sus ideas fueron muy importantes para la configuración de los... de las organizaciones del Acuerdo de Bretton Woods, ¿no? En 1944. Fue una persona, Schumpeter, que vivió la sombra de Keynes. Y eso nunca, nunca lo pudo superar. Es algo que le dolió mucho. Es decir, al Schumpeter no se le reconoció en vida lo que hoy se le reconoce. De hecho, hoy Schumpeter es más reconocido que Keynes en muchos aspectos. Bueno, Renzo me pone que hay que hablar de las vacunas. No voy a hablar de ese tema ahora. Estoy hablando de cambio tecnológico, ¿ok? Pero bueno, de todas maneras, gracias por sus sugerencias. En fin. ¿Qué decía Joseph Schumpeter? Joseph Schumpeter fue muy importante porque es el padre de lo que en el mundo académico se conoce como la economía de la innovación. Y él decía, bueno, si Marx quería destruir al capitalismo a través de la revolución del proletariado, Schumpeter dijo, no es necesario destruir al capitalismo. El capitalismo se va a autodestruir. Y aquí parte con este texto que es quizás el más importante que publica en su vida, el más reconocido por lo menos en 1942, Capitalismo, Socialismo y Democracia, que es la imagen chiquitita que ven ahí. Y en este libro Joseph Schumpeter introduce un concepto muy importante que es el de destrucción creativa. ¿Qué decía Schumpeter? Bueno, la dinámica del modelo capitalista es el hecho de que constantemente van participando en ese modelo diferentes emprendedores. Estos emprendedores ofrecen productos y servicios y en ese mercado tienen que competir con otros pequeñitos. El problema es que cuando vas compitiendo no todos van a tener éxito porque unos van a hacer las cosas de mejor calidad o van a tener un mejor precio. Es decir, las dinámicas de mercado se van a encargar de que unos tengan éxito y que los otros sean destruidos. Ahora, aquellos que son destruidos, es decir, que no pueden soportar la competencia, tienen la posibilidad de reingresar. Ahora, el problema va a ser que aquellos que sobrevivieron se van a poner más grandes. Es decir, van a crecer, sus empresas van a crecer y en algún momento incluso podrían adquirir posiciones de carácter oligopólico o monopólico porque crecen mucho. Pero Schumpeter decía, aún a pesar de que han sido destruidos los chiquititos, si entran, tienen la posibilidad de innovar y en esa innovación, con esas innovaciones, pueden generarse un espacio y eventualmente también volverse grandes y eventualmente desplazar a los monopolistas o a los oligopolistas. Entonces, por eso se llamaba destrucción creativa. Schumpeter decía que era un proceso de destrucción porque constantemente la maquinaria capitalista iba sacando del mercado a los menos eficientes, a los de menor calidad, a los peores, pero que la innovación y la creatividad les permitían reingresar o permitían que ese modelo capitalista tuviera una dinámica exitosa. Ahora, ¿qué es lo que dijo Schumpeter también? Que justamente el éxito del capitalismo va a ser su propia desgracia, su propia debacle. Es muy importante esto porque quizás para muchos resuene lo que está pasando ahora. Porque como les dije, lo que puede pasar es que hay empresas que se vuelvan muy grandes, que asuman posiciones oligopólicas, es decir, el concierto de unos poquitos para fijar precios, para dominar un mercado, o incluso posición monopólica, uno solo que te determina el precio unilateralmente, es decir, que tiene una posición de dominio absoluto sobre un mercado. Y que cuando se consolidan estos oligopolios o monopolios, lo que se puede generar es un corporatismo. Entonces ya no es un mercado libre, sino es un sistema que transita de lo económico gradualmente también a lo político, porque ese poder económico termina asignando poder político. Y ese poder político puede terminar siendo el fin de ese modelo capitalista. Porque los grandotes no van a tener incentivos para que los más chiquititos sigan participando. Y eso es lo que está pasando probablemente ahora. Ahora, el corporatismo de Schumpeter no hacía mención a empresas, vamos a decir, a grandes empresas privadas, sino que hacía mención principalmente a gremios, a eso se refería con el corporatismo. Pero se puede aplicar perfectamente ese ejemplo a lo que está ocurriendo ahora. Finalmente tenemos en el sector de la tecnología, por ejemplo, grupos en diferentes rubros del sector tecnológico que son oligopólicos o monopólicos. Así es la estructura del mercado tecnológico. Y lo que estamos viendo es que cada vez ese poder económico se está transformando en un poder político y está controlando no solamente el mercado, sino también aspectos políticos de otras empresas y sobre todo de las personas. Así que por eso es que Schumpeter es tan importante, ¿no? Porque es el padre de la economía y de la innovación, introduce este concepto de destrucción creativa y también augura el final del capitalismo por su propio éxito. Por eso se llama capitalismo, socialismo y democracia. ¿Por qué es importante Schumpeter en este contexto de la conversación actual? Porque podemos decir que destrucción creativa... Bueno, la gente que está a favor del cambio tecnológico va a decir oye, me parece fantástico que haya desarrollo tecnológico, ¿no? Que podamos tener todas estas tecnologías maravillosas, la robótica, la inteligencia artificial, la impresión en 3D, todo es una maravilla. Pero la realidad es que deberíamos cuestionarnos si es que estamos en un proceso de destrucción creativa, ¿no? O de creatividad destruida. ¿Por qué? Porque la posición de poder de algunas empresas actualmente es tal que no permiten el ingreso de otras. Vamos a decir las grandotas de las tecnologías, que desarrollan inteligencia artificial, que desarrollan los robots. Lo que pueden hacer es, literalmente, con el enorme músculo financiero que tienen, simplemente bajar los precios temporalmente hasta que una empresa más chiquita no pueda sostenerse y la saquen del mercado. También lo que podrían hacer, y qué es lo que hacen es, las compran. Apenas tienen un cierto nivel de desarrollo y se vuelven atractivas, y las empresas grandotas ven el potencial de estas empresas más chiquititas, las compran. Entonces terminan generando, ¿no? Terminan absorbiendo todo lo que se va, todo lo novedoso. Y lo que van haciendo es, se van acumulando más poder económico y, por lo tanto, mayor poder político. Así que, por eso es tan importante Schumpeter. Pasamos, entonces, de la primera a la segunda, ahora a la tercera revolución industrial. Y esta tercera revolución industrial es la revolución de la informática, es la revolución de la automatización, ¿no? De la digitalización también, de los pininos de la digitalización y la automatización económica. Aquí surgen las tecnologías de celular, las tablets, las computadoras, el Wi-Fi, ¿no? Es la globalización de facto de la economía, es en esta revolución que se da más o menos, que se inicia en la década de los 70s y que continúa. Ojo, que continúa, no ha acabado la tercera revolución industrial. Es una revolución que permite, de facto, integrar el sistema económico a nivel global. Permite, por ejemplo, integrar las bolsas de valores. Permite integrar, por ejemplo, también los procesos de comunicación. Facilitan la logística. Facilitan, bajo la idea de este concepto teórico de cadenas globales de valor, los sistemas de producción de diferentes productos y servicios. Entonces, una computadora, cuyas partes son hechas en un país, otras son ensambladas en otro país, la propiedad intelectual está en otra parte, y estos elementos se van juntando para formar un producto. Entonces, ese producto no tiene un solo origen, sino que proviene de diferentes partes. Eso también es posible gracias a la división del trabajo, a la especialización del trabajo, a la destrucción creativa que permitió que las mejores o las más fuertes sobrevivan, y que generan, obviamente, una mayor productividad, una mejor, vamos a decir, mejor oferta de bienes y servicios para los consumidores. Pero nuevamente, no olviden a Schumpeter. No olviden a Schumpeter. Nos beneficia como consumidores hasta qué punto, por lo que estamos viendo ahora. En fin. Y pasamos a la cuarta revolución industrial. Por si acaso, para que no se asusten, más o menos tengo unos 45, 50 minutos más. Generalmente, estas sesiones van a durar una hora y media. La sesión pasada también duró más o menos una hora veinte, una hora y media. Así que prepárense para una hora y media. Nos quedan algunos minutos todavía. O sea, nos queda una hora. ¿Ok? Para que, o quizás un poquito menos. Pero bueno, entramos a la cuarta revolución industrial. Ya he hablado muchísimo, no los voy a aburrir con esto. Es simplemente esta revolución que trasciende ya los elementos económicos de mayor productividad, sino que es mucho más ambiciosa. También busca redefinir al ser humano. Busca generar un sistema de integración total. A través de lo que ya van a ver más adelante es el internet de todas las cosas. Es una economía que promete mucho. Es el modelo industrial del tecnooptimista por antonomasia. Todo va a ser fantástico, nos dicen los promotores de la cuarta revolución industrial. No va a haber nada malo. Así, en esos términos lo plantean. O por lo menos los aspectos negativos no los mencionan, no los explicitan. Pero aquí es donde estamos viendo la gran preocupación para el mercado laboral de hoy. ¿Por qué? Porque en las tres revoluciones industriales previas sí hubo disrupción tecnológica. Sí hubo, vamos a decir, desplazamiento laboral. Sí hubo destrucción creativa en grandes cantidades. Muchos no pudieron regresar al mercado, simplemente no lo pudieron hacer. Pero en general sobrevivieron las sociedades y los mercados laborales se fortalecieron porque estas nuevas tecnologías que habían surgido permitieron destruir unas profesiones, pero generar también otro tipo de empleos. Es decir, funcionó no solamente la dinámica de mayor productividad, sino que también en base a lo destruido se generaron ciertas oportunidades que muchas personas aprovecharon. Pero eso fue, eso fue. Y quiero que recuerden aquellos que vieron el video del metaverso porque la tecnología no sustituyó a los trabajadores, sino que los complementó. En esta cuarta revolución industrial sí tenemos tecnologías. Quiero ver que les mencioné las dos principales, inteligencia artificial y robótica, dos tecnologías que sí van a sustituir muchas profesiones y muchos oficios. No los van a complementar, como también va a ocurrir con algunas profesiones. Ya les voy a dar una lista de algunas que he visto por ahí. sino que en algunas de facto va a destruir esos empleos. Nunca más van a existir esos empleos. Ahora, en cuanto a la robótica, la robótica en realidad no es tan nueva. La robótica ya existe en la tercera revolución industrial, ya existía desarrollo de robots. Las plantas, por ejemplo, de automóviles, o las plantas de producción de bienes de consumo. En general, todas las grandes industrias ya tienen implementados robots. El caso de Amazon es un caso muy, muy importante. Amazon incluso opera con robots. Compra una empresa que se llama Kiva Systems. Y si ustedes van a los almacenes de Amazon, en muchos de ellos ya casi no trabajan personas, solamente supervisores. Porque todo el recojo y el reparto de los paquetes para ser después distribuidos a las personas son hechos por robots. Y pueden ver esto en YouTube o en alguna plataforma de video. Pongan, automatización del trabajo en Amazon. Así que la robótica no es tan nueva. Lo que es nueva, lo que es nuevo y lo que es realmente, vamos a decir, la cereza del queque es la inteligencia artificial. Porque si uno complementa inteligencia artificial con robótica, ahí sí se generan muchas posibilidades. Ahora, la inteligencia artificial, lo he mencionado antes para quienes nunca han visto mis videos, porque puede haber gente que no esté al tanto. La inteligencia artificial es la inteligencia, en manera muy, muy resumida, la inteligencia de las máquinas. Son máquinas que son capaces de procesar grandes cantidades de datos, la famosa Big Data. Y en base a estos datos, tomar decisiones. Esa es la inteligencia artificial. ¿Cómo lo hacen? A través de algoritmos. Los algoritmos que son estos modelos estadísticos que permiten procesar este enorme volumen de datos y organizan, categorizan, van determinando tendencias, proyecciones, perspectivas, y en base a eso van tomando decisiones. Ahora, no es que la inteligencia artificial sea estándar. Tiene múltiples aplicaciones. Procesamiento de lenguaje natural, en los drones, en los mismos robots, los automóviles autónomos, el reconocimiento facial. Es decir, son diferentes tecnologías, pero siempre con el mismo principio de los algoritmos. Ahora, estas dos tecnologías potenciadas realmente plantean muchos desafíos para los trabajadores del siglo XXI. Bueno, en el caso de la inteligencia artificial, es una tecnología profundamente disruptiva. Profundamente disruptiva. Es una tecnología que va a cambiar el curso de la historia de una manera que nadie puede avizorar, ni siquiera los creadores de estas tecnologías pueden avizorar. Y como nos decía al gente que escucha a Elon Musk, que dice, bueno, sí, puede ser que la inteligencia artificial sea como el diablo. Es decir, que no, que se abre una caja de Pandora, que quizás no sepamos cómo manejar esa tecnología. A veces se tiende a exagerar estas afirmaciones, pero yo creo que no es una exageración afirmar que mal manejada, mal administrada, mal aplicada la inteligencia artificial puede generar un enorme daño. ¿Ok? Pero bueno, tenemos estas dos tecnologías que permiten esta cuarta revolución industrial. ¿Qué ha permitido todo este cambio tecnológico, no? En estas cuatro revoluciones industriales previas. O perdón, en estas tres revoluciones industriales previas que, vamos a decir, preparan el escenario para esta cuarta revolución industrial. En primer lugar, un aumento sin precedentes en la productividad. Sin precedentes en la productividad. Un aumento sin precedentes en el ingreso, en las rentas, en los salarios de las personas. Si ustedes ven las curvas, ¿no? Pueden ver gráficos de curvas desde, de desarrollo económico, medido, por ejemplo, a través de Producto Bruto Interno, desde el año cero, es decir, desde el año del nacimiento de Cristo hasta la fecha, y lo que van a ver es plano, 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 es decir, casi no hubo desarrollo o crecimiento económico en los primeros 19 siglos, ¿no? O 18 siglos, y después se hace así la curva. Siglo, fin de siglo XIX, siglo XX, y siglo XXI, boom. Es así. Plano hasta los últimos 150 años, 200 años, y ahí es donde la curva se hace así, literalmente plano y ¡fum! Para arriba. Ha sido un crecimiento exponencial, generado a partir de la tecnología, del desarrollo y del cambio tecnológico. Esta productividad ha permitido también, como les decía, un aumento de las rentas, de los ingresos. No se puede comparar lo que ganamos ahora con lo que ganaron nuestros abuelos, y mucho menos nuestros tatarabuelos, ni mucho menos las personas que vivieron en el siglo XVIII. Así que eso también hay que tomarlo en cuenta. Eso es producto, fruto del capitalismo, ¿no? Porque justo cuando surge el capitalismo es donde empiezan a crecer estas curvas. Y finalmente, lo que permite también es el desarrollo, ¿no? Este cambio tecnológico de economías de escala y de economías de alcance. Economías de escala, recordemos la segunda revolución industrial, ¿no? La capacidad de producir en masa, como lo hacía Ford. Bueno, las economías de escala se refiere a economías donde tienes un gran número de consumidores, donde la demanda es muy fuerte, muy alta. Entonces, para satisfacer esa demanda, tu oferta tiene que ser en un volumen comparable. Eso ha sido posible gracias al cambio tecnológico. Sin el cambio tecnológico, sin el desarrollo tecnológico, no hubiésemos podido adquirir los estándares y la calidad de vida que, por lo menos, hasta 2019 teníamos. Y también economías de alcance, que va de la mano con el concepto de especialización del trabajo de Adam Smith. Es decir, hemos encontrado nichos donde los productores, los fabricantes, los industrialistas han generado, han encontrado nichos, ¿no? Por ejemplo, en el sector transporte, unos producen camiones, otros producen carros, otros producen botes, otros producen lo que sea. Pero, por ejemplo, si uno se mete al sector de carros, unos van a producir automóviles todoterreno, otros de bajo costo, otros de alto costo, y otros van a especializarse en autopartes, y otros en llantas o en neumáticos, y así nos vamos especializando. Y es como una especie de arbolito, ¿no? Que parte con el tronco de la economía, los diferentes sectores, y después cómo las ramitas se van abriendo. Esto ha sido posible gracias al cambio tecnológico. Entonces, economías de escala, de gran volumen, y de alcance, de diversificación, gracias a la especialización del trabajo. En ese momento nos encontramos ahora. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Y ya estamos entrando aquí en materia. Este es un poco el contexto para que entiendan, ¿no? Para que puedan interpretar mejor los conceptos y los cambios que hoy están ocurriendo. Estamos pasando, gracias a estas tecnologías convergentes, ¿no? Que van a acompañar de esta narrativa de cuarta revolución industrial, de reseteo, de nueva normalidad, pasando de una economía física a una economía digital. Esto es muy importante. Estamos en un proceso de cambio de una tecnología, de un mercado, de una economía física, capitalista, a una economía digital. ¿Quién sabe si es una economía digital postcapitalista? Es decir, que marca el fin del capitalismo y el surgimiento de un nuevo modelo económico-político. Yo creo que estamos en ese momento. Ahora, esta economía digital, ¿por qué? Porque en la economía física, en la economía capitalista, en la economía física, los factores de producción son físicos. Capital, ¿no? La infraestructura, la tecnología, el dinero. Físicos, tangibles. Tierra, ¿no? Land, que es el terreno, literalmente, las parcelas donde uno pone su casa o su fábrica, etc. Y finalmente, la mano de obra, labor, ¿no? La mano de obra, el trabajador. Entonces, capital, tierra y trabajo. Son factores físicos, pero ya estamos pasando a economías digitales, donde la infraestructura digital no es ni siquiera desarrollada por los gobiernos, que antes eran los encargados de, por ejemplo, las carreteras, los puentes, las casas, no sé. Toda la infraestructura pública era aportada por el Estado, pero ahora lo que estamos viendo, por lo menos en Occidente, es que son las empresas privadas las que están desarrollando la infraestructura de esta economía digital. Entonces, grandes empresas como Microsoft, como Amazon, como Google, Apple, ¿no? Son las grandes empresas que están desarrollando el hardware, es decir, los aparatos tecnológicos, ¿no? Los aparatos. El software, es decir, las aplicaciones, los programas, sobre los cuales están llevando principalmente esta nueva economía digital. Ahora, no son las únicas de ninguna manera. Hay empresas Zoom, Uber, es decir, hay un sinnúmero de empresas que también se encargan de participar en esta infraestructura digital. Pero las más grandotas tienen una posición de poder tan grande que, si lo decidiesen, podrían, a menos que no existiese un Estado, hacer lo que se les diera la gana. Y en esta economía digital o en este mercado digital que ya no es controlado, ojo, esto es muy importante, donde los Estados tienen menos interferencia, menos relevancia, porque no son ellos los que han desarrollado, o con fondos públicos, por lo menos, no tantos, ¿no? Que no han desarrollado estas tecnologías y esta infraestructura, sino que son las empresas privadas. Entonces, entramos entonces a jugar en un mercado, en un mercado o en una economía controlada, o que con el potencial de ser controlada por muy poquitos. Aquí estamos viendo cómo las ideas de Schumpeter, esta autodestrucción por el propio éxito del capitalismo, porque estas grandes empresas existen gracias, o crecieron a tal punto gracias al capitalismo. Y estamos viendo cómo nos estamos encajonando en un terreno ya privado. Ya el mercado no va a ser tan, tan libre. Parece que ya no va a ser tan, tan libre. Pero bueno, aquí estoy especulando, no puedo afirmar porque nadie puede leer el futuro qué va a pasar con la economía. Pero sí podemos decir que está digitalizándose la economía. Y la economía digital tiene cuatro grandes pilares. El primero es, bueno, la inteligencia artificial, obviamente, que se refiere al procesamiento de la data, del procesamiento de estos grandes volúmenes de data. Segundo, la red de 5G, que son las encargadas de la transmisión, 5G, transmisión de esa data, que después en unos, yo calculo que en unos 5 o 6 años, ya vamos a pasar a 6G. Ojo, China ya está trabajando en aplicaciones militares en 6G, e incluso 7G, ojo, para internet satelital. Entonces, 5G, que se refiere a la transmisión de datos, y OT, que es el acrónimo para Internet of Things, o Internet de todas las cosas, que es la integración de todos los elementos del sistema económico, a través de sensores, con identificadores únicos, para poder interactuar en ese sistema. Por ejemplo, en el Internet de todas las cosas, absolutamente todo en nuestra casa, en nuestra casa va a estar conectado con nuestros celulares, con nuestro automóvil, con la casa de los amigos. Entonces, por ejemplo, yo podría estar manejando, o quizás ya ni maneje, porque la inteligencia artificial va a tener tal desarrollo a nivel de autos, automóviles autónomos, o sea, que se conducen solos, que yo simplemente voy a estar sentado. Esto es una hipótesis, una especulación, donde yo voy a estar sentado y voy a decir, prende, no sé, calienta la comida en cinco minutos. Entonces, automáticamente, puede existir un robot que se mete a la refrigeradora, saca la comida, la mete en el microondas, cinco minutos automáticamente se calienta la comida, cosa que yo llego y ya todo está listo. O puedo prender las luces. Cuando les decía economía digital, es que ya ni siquiera voy a tener que apretar un switch. Simplemente puedo utilizar un comando de voz o puedo utilizar el celular, pero ya los switch, los enchufes, todas esas dimensiones físicas ya no van a estar. Bueno, a eso se refiere al Internet de todas las cosas en términos muy sencillos. La integración de todo, es decir, no solamente de objetos, sino también de sujetos. Y esto es importante, seres humanos, de animales. Todo pasa a ser incorporado en este Internet de todas las cosas. Acá hay un tema muy cortito que no lo voy a profundizar, pero simplemente para que reflexionen. Vamos a dejar de ser técnicamente seres humanos para convertirnos en números dentro de un sistema. Y en ese sistema no va a haber mayor diferencia entre una laptop y un ser humano, porque van a probablemente tener algún tipo de identificador, un número, un código. Esto también para que se pongan a pensar o reflexionen qué peligros trae la cuantificación, porque finalmente lo que ocurre es eso. La tecnología funciona, no funciona con parámetros subjetivos o emotivos, funciona con parámetros objetivos, con números. Entonces, el peligro de que nos vayamos deshumanizando poco a poco, pasando a ser simplemente un número más en el sistema. Otro punto importante también de esta economía digital, que es el Internet de todas las cosas, la inteligencia artificial, la 5G, y después la última que voy a mencionar también, que es el Cloud Computing, que es la computación en la nube, que se refiere al almacenamiento, al almacenamiento de esta información. Bueno, entonces, inteligencia artificial es procesamiento, 5G es transmisión, Internet de todas las cosas es integración, coordinación, y el Cloud Computing, almacenamiento. Estos son los cuatro pilares de la economía digital. Aquí, por ejemplo, funcionan también tecnologías como el blockchain, las criptomonedas, que no solamente son las únicas aplicaciones que tiene la tecnología de blockchain, también los contratos legales, por ejemplo. Pero el punto es que las criptomonedas también pasarían a ser otro ejemplo de cómo estamos haciendo la transición de, vamos a decir, elementos físicos, billetes, monedas, a billetes, o vamos a decir, no billetes, sino a moneda digital. Entonces, poco a poco vamos integrando esta economía digital. Pablito me dice, ¿qué definición más escueta de Cloud Computing? No es una clase de Cloud Computing, Pablo. Es otra cosa. O sea, si no te gusta, puedes retirarte. O sea, no vienen a trolear acá. Así que soy buena gente, si no, inmediatamente los expulso. Por espesos. Por troles. Pero bueno, entonces, esto es lo que genera esta, vamos a decir, esta economía digital. ¿Qué lugar entonces tiene el ser humano a nivel laboral en esta economía digital gradual? ¿Qué es lo que va a hacer el ser humano en las personas? ¿Cómo se van a integrar a esta economía digital? ¿Significa que todo va a estar digitalizado? No. No significa que todo está digitalizado. Lo que significa es que cada vez más va a estar digitalizado. Y cada vez el trabajo en el mundo físico no va a ser realizado por personas, sino que los seres humanos van a ser reemplazados. Porque es más barato, es más eficiente, se genera con la tecnología mayor productividad. Entonces, no es conveniente ni rentable para las empresas utilizar a seres humanos. Ese es el problema. ¿Qué hacemos a futuro? Esta es la gran pregunta entonces. Esta es la gran pregunta. ¿Habrá suficiente trabajo e ingresos para todos en este contexto de cuarta revolución industrial, de economía digital, de blockchain, todo el mundo obsesionado, feliz ahí con las criptomonedas, las posibilidades de la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología, impresión en 3D, de todas estas tecnologías, incluso algunos ya trabajando en computación cuántica? ¿Qué lugar le queda al ser humano en este nuevo modelo económico que está surgiendo? Entonces, la pregunta es ¿va a haber suficiente trabajo e ingreso para todos? y la respuesta es no. No va a haber suficiente trabajo y suficiente ingreso para todos. Y este es un factor de preocupación legítimo y genuino que tienen las grandes mayorías. Es, vamos a decir, hoy se les trata de etiquetar de neoluditas. ¿Recuerdan a los luditas, estos que destruían las computadoras, las computadoras, que destruían las máquinas de producción textil porque se sentían correctamente, porque habían sido desplazados por estas máquinas, por los capitalistas? Bueno, ¿qué va a pasar con las personas que no, que van a ser desplazadas por estas tecnologías? Hay un motivo de preocupación que es legítimo. Yo no quiero tampoco con esto, ojo, yo lo hago esto con toda la responsabilidad, con la mejor intención, yo lo único que quiero es que la gente tome decisiones más informadas, que por lo menos tenga el interés de investigar más. Creo que esto es importante, estos son los objetivos de estas lecturas o clases que doy, o exposiciones que doy de manera gratuita, pero sí que tomen conciencia de que la mano se viene dura y que se viene compleja. ¿Por qué? Aquí vamos a entrar, voy a justificar por qué esto, y no es que esté justificándolo yo porque simplemente puse el dedo al aire y vi por dónde soplaba el viento. Esto está respaldado por investigación. El problema es que los tecnooptimistas no hablan mucho de esto, quieren ocultarlo. Lo primero que habría que hacer es ver qué tipos de inteligencia, antes de pensar uy, ¿por qué nos vamos a desplazar las máquinas? ¿Cómo nos van a desplazar las tecnologías como la robótica y la inteligencia artificial y sobre todo cuando se fusionen? Hay que partir de un punto primario. La primera pregunta que nos haríamos es ¿qué pueden hacer las máquinas que yo también puedo hacer? Y la otra es ¿qué no pueden hacer las máquinas que un ser humano sí puede hacer? Esa es una pregunta esencial y para eso es muy importante y por eso les digo siempre traten de integrar conocimiento. No se queden solamente los economistas estudiando economía, los psicólogos estudiando psicología, los historiadores solo historia. No, no sirve eso. Realmente tienen que tener una visión integral. Entonces, yo no soy experto en todos estos temas, pero ese no es el punto. mi fuerte es integrar cosas de muchas partes y dar una visión genérica. O sea, prefiero tener la visión del bosque que del árbol. Ser experto en un árbol prefiero tener esta visión del bosque. Gracias, Juan Luis, por tu propina o tu contribución. Gracias. Entonces, vamos a partir definiendo qué tipos de inteligencia tienen los seres humanos y aquí hago uso de la propuesta de Howard Gardner, que es un psicólogo de la Universidad de Harvard, que en 1983 establece o categoriza múltiples tipos de inteligencia. ¿Y qué decía Gardner? Bueno, ¿qué tipo de inteligencia tienen los seres humanos? Habló y dijo, la primera es la lingüística, ¿no? Una inteligencia lingüística. Podemos comunicarnos a través de palabras. Comunicarnos a través de palabras. Ese es un tipo de inteligencia, la comunicación verbal, ¿no? ¿Qué otro tipo de inteligencia dijo Gardner que existe? La naturalista. Entonces, significa esta inteligencia naturalista del ser humano que el ser humano es capaz de entender, ¿no? Los seres vivos que lo rodean, las plantas, los animales, ¿no? Capaz de interpretar también la naturaleza. Uy, va a llover, me tengo que encerrar en mi cueva o está haciendo frío, entonces, bueno, hay que meterse a la cama o vamos a decir el verano en vez de hacer yujo como la cigarra vamos a trabajar con la hormiga para prepararnos para el siguiente invierno. Esa es la interpretación o la inteligencia natural o naturalista que mencionaba Gardner. También Gardner habla de la inteligencia musical, la capacidad de tocar música, de determinar patrones musicales, de reconocerlos, ¿no? De creatividad musical. También hay una inteligencia musical. La inteligencia lógico-matemática, cuantificar, razonar, ¿no? Todos los aspectos referidos a la lógica, al pensamiento lineal, es decir, un pensamiento de causa-efecto también, todo el pensamiento, el tipo de inteligencia lógico-matemática. También Gardner mencionó la inteligencia existencial. Y esta inteligencia existencial, miren aquí, importante, la inteligencia existencial, ¿cuál es nuestro lugar en este mundo? Es decir, hay un cuestionamiento ahí de carácter ontológico, si es que existimos o no existimos, qué categoría tenemos en ese mundo, ¿no? Y por qué el mundo funciona de esa manera. Esa es un tipo de inteligencia existencial. También habla Gardner de una inteligencia corpóreo-kinestética, corpóreo-kinestética, que se refiere a la capacidad de, ¿no? La capacidad motriz fina, de la actividad física, de que seamos, de que no seamos brutos al movernos, de que podamos, no sé, trabajar con nuestros dedos y hacer patrones chiquititos y pintar cositas muy chiquititas, es decir, la habilidad que tenemos con nuestras manos, con nuestro cuerpo para desplazarnos, para movernos. Otro tipo de inteligencia, la inteligencia intrapersonal, intra, es decir, dentro de la persona, comprendernos o entendernos a nosotros mismos, entender nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ese es otro tipo de inteligencia, la intrapersonal. También se complementa con la inteligencia interpersonal, todo lo que se refiere a la comprensión de las actividades de otros, de las acciones de otros, de la comunicación con terceros, es decir, si la intrapersonal es conocerme a mí, la interpersonal es tratar con diferentes personas a nivel de comunicación, a nivel de comprensión, tacto, etcétera. Y finalmente, la inteligencia espacial, que se refiere a la capacidad que tienen los seres humanos de ubicarse en el mundo, de entender cómo funciona en tercera dimensión, en qué posicionamiento en tercera dimensión estamos, y movernos, no solamente visualizarnos, sino también movernos en este tipo de espacio. Entonces, esas son las inteligencias que planteaba Gartner, lingüística, naturalista, musical, lógico-matemática, existencial, corpóreo-quinestética, intrapersonal, interpersonal y espacial. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, no estamos hablando de una sola inteligencia, estamos hablando de múltiples inteligencias. Alguna gente le dice la inteligencia emocional, la inteligencia social. Bueno, este es un, vamos a decir, una clasificación un poco más detallada. Esto es lo que hace a un ser humano inteligente. Unos son más inteligentes que otros en diferentes áreas. Entonces, unos tendrán más inteligencia musical, otros tendrán más inteligencia lingüística, pero finalmente tenemos todas. La pregunta sería, entonces, ¿qué podría hacer el robot? ¿En qué tipos de inteligencia me podría reemplazar a mí el robot? Bueno, ¿cómo se traduce entonces esto en habilidades laborales? Si estamos viendo estos tipos de inteligencia a nivel de habilidades laborales, si es que las tecnologías convergentes como los robots y la inteligencia artificial amenazan con desplazarme, ¿qué tipo de habilidades tengo que tener? En primer lugar, a nivel laboral, habilidades sociales o emocionales. Aquí estamos hablando de sentimientos, de percepciones sociales, de emociones sociales, de razonamiento social, de la capacidad de expresar esas emociones, de dar afecto, de recibir afecto. Eso es parte de dar confianza, de recibir confianza, liderazgo. Bueno, eso se refiere a habilidades laborales de carácter social o emotivo. De los humanos. Estamos hablando también de habilidades laborales cognitivas. Es decir, estamos integrando las inteligencias que les mencioné antes. Ojo. Habilidades laborales cognitivas. Entonces, el lenguaje natural, reconocer patrones, categorías, generar patrones nuevos o categorías nuevas, razonamiento lógico, resolución de problemas, organización y planificación, creatividad, articular, cosas, coordinación con múltiples agentes, etcétera. Esas son las habilidades laborales cognitivas de los seres humanos. Y finalmente, también hay trabajos que requieren fuerza física o actividad física. Por lo tanto, en esas habilidades laborales físicas, tenemos que tener percepción sensorial, habilidad motriz fina, habilidad motriz más no tan fina, capacidad de navegar, ubicarnos en un entorno, movilidad, etcétera. Estas son las habilidades laborales. Cuando uno resume los tipos de inteligencia, los concentra, se puede establecer este patrón. Entonces, esto es lo que hace a un humano, humano y que le permite a un ser humano trabajar en diferentes áreas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con las, vamos a decir, con las máquinas, con la inteligencia artificial? Miren, las tecnologías ya están entrando o ya están siendo desarrolladas para, vamos a decir, competir o para emular inicialmente al ser humano y después superarlo en sus diferentes tipos de inteligencias. Vamos, por ejemplo, a la inteligencia lingüística, ¿no? Que es la que está arribita, no sé si la llegan, no creo que la llegan a ver, pero bueno, la que dice linguistic y abajo aparece un cuadrito, ¿no? en morado, ahí sale GPT-3. Recuerden que la habilidad lingüística es la capacidad de comunicar de manera verbal o de manera escrita cosas. Bueno, ya se ha desarrollado un algoritmo, OpenAI, que es una fundación, desarrolló un algoritmo que se llama el GPT-3 y este algoritmo, el GPT-3, que es la tercera versión, obviamente, lo que hace es, tiene el poder, ustedes simplemente le ponen un texto chiquitito, ¿no? le dicen a la máquina, le ponen, escribe sobre, no sé, sobre un deportista en Italia y el algoritmo, ¿no? Este GPT-3 automáticamente va a desarrollar una historia completa, una historia completa sobre la base de esos parámetros, que para este ejemplo han sido muy sencillos y puede escribir un texto completo. Uno le pasa ese texto a una persona y esa persona no va a poder distinguir, que ese texto fue escrito por esta máquina y no por una persona. Entonces, ya tenemos algoritmos que están entrando a competir con habilidades que son, o con inteligencias que son, o que se creía que eran solamente del ser humano. Si uno, por ejemplo, a GPT-3 le pasa más detalles, ¿no? Le pasa una serie de parámetros, el desarrollo, el escrito de ese algoritmo va a ser mucho más preciso. O sea, su producto final va a ser mucho más preciso. Bueno, podemos decir que reemplaza al ser humano, no, no lo está reemplazando en esa inteligencia, pero ya se está entrando. A nivel musical, existen aplicaciones que ya, este, componen música de inteligencia artificial sin ningún tipo de entrenamiento. AIVA es una aplicación, Jukebox, también de OpenAI, son aplicaciones Muse, Muse también, que componen música, componen música, o sea, el algoritmo compone música, simplemente, no sé, pueden ver incluso, pueden ver en internet, en YouTube, vean AIVA, ¿no? o Jukebox, o, y ponen música e inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jukebox, hay un, hay un, creo que es Jukebox, donde le ponen como parámetro, ¿no? Jazz y música medieval. Entonces, el algoritmo empieza, ¿no? genera una música donde suena un jazz como si fuera un jazz medieval, y es rarísimo, pero uno puede ver cómo la, la, la máquina, ¿no? ha llegado a, a través de la data que le han incluido, cómo puede crear esta, esta, esta música. Bueno, a nivel lógico-matemático, muchísimas aplicaciones, de hecho, todas las aplicaciones de inteligencia artificial, este, parten de esta, de esta, de esta lógica, ¿no? Esta lógica matemática, es decir, todo cuantitativo. Aquí tenemos los grandes promotores de, vamos a decir, los que ofrecen plataformas para el desarrollo de más aplicaciones de inteligencia artificial, Google AI, TensorFlow, que también es de Google, Microsoft Azure, Amazon, este, que Amazon también está desarrollando plataformas de inteligencia artificial para su servicio de web, es decir, plataformas que permiten cuantificar, que permiten aplicar estos principios lógico-matemáticos. A nivel corpóreo-kinestético, ya hemos visto, les hablé de Kiva, bueno, Kiva ya no tienes personas, sino que son estos robots que van pasando por todos los almacenes y que automáticamente ponen las cajas, las seleccionan, las llevan a los sitios, todo automatizado. Y también está Atlas, no sé si han visto Boston Dynamics, a quienes me sigan en Instagram, yo he puesto algunos videos de Atlas, este robot de Boston Dynamics, ¿no? Que puede hacer este, que puede correr, que puede darse saltos de volteretas, es decir, es un tema que, bueno, no tienen todavía el nivel de coordinación de la habilidad motriz de un ser humano, pero están llegando ahí. Es decir, es increíble que ya tengas robots que sean capaces de darse un salto mortal. En las habilidades interpersonales, nuevamente, estamos lejos todavía, pero ya están entrando. Sofía, este robot con inteligencia artificial que puede establecer diálogos con las personas y Asimo, ¿no? Este robot que fue desarrollado por Onda, que es una especie de anfitrión, cuando llega la gente los recibe Asimo y los hace pasar de, ¿no? los guía por algún edificio. Bueno, ya están viendo entonces cómo la inteligencia artificial y la robótica están compitiendo con aspectos que antes eran exclusivos de la inteligencia humana a nivel de inteligencia lingüística, a nivel de inteligencia musical, lógico-matemática, corpóreo-quinestética, interpersonal, a nivel espacial también. Bueno, tienen el anterior video del metaverso donde yo hablé, ¿no? De este mundo digitalizado, artificial en tercera dimensión. Bueno, ya estamos entrando también a inteligencia artificial de carácter espacial y Unity, que es esta empresa de software que fabrica o que desarrolla software o aplicaciones en segunda y tercera dimensión. Pero el punto es el siguiente, la inteligencia artificial ya nos está pisando los talones y antes tareas que se creían imposibles de desarrollar por robots o por otros elementos que no fueran seres humanos ya son posibles en muchos casos. Imagínense, composición de música, pintura, increíble, realmente. A ver, no sé si se vea, vamos a ver si es que puedo agrandar este, lo voy a poner por, a ver, ahí está, no sé si se ve bien, pero aquí simplemente es para darles este, este cuadro lo ven y a la izquierda lo que van a ver es el tipo de sectores. Entonces, los que están arriba, los que están arriba son los sectores más susceptibles a automatización. Al medio van a estar los medianamente susceptibles y abajo van a estar los más blindados por la automatización. Y si van viendo, vamos a decir, cuál es el potencial de automatización, a la derecha van a ver unas barras que determinan qué porcentaje o qué potencial de automatización tienen. Y después van a ver una serie de colores de esos círculos en cada una de las columnas. Se refiere al tipo de, de cuán susceptible o cuán sensible es cada sector y en cada, para cada tipo de actividad con respecto a la inteligencia artificial. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Vamos a ver, los sectores más vulnerables a la automatización. Vamos a ver, en hotelería, ¿no? O sea, hotelería y servicios de alimentación, restaurantes, el súper susceptible de automatización, industria o manufactura, transportes y almacenes, agricultura, comercio minorista, minería. Ojo, estamos hablando a nivel de sectores, ya más adelante les voy a dar las listas ya un poco más detalladas de profesiones. Pero fíjense, estos son los sectores más automatizables, hotelería y turismo, con gastronomía, industria, transporte, almacenes, agricultura, comercio minorista y minería. ¿Y dónde van a ser completamente automatizables o muy vulnerables a la automatización? Si se fijan en los circulitos naranjas que están al extremo derecho, en la parte de arriba van a tener collect data, o sea, recolectar data, procesar data y actividad física predecible. ¿Ok? Entonces, si son tareas de colección de datos o de procesamiento de datos y actividad física en el sector de servicios gastronómicos, bueno, ahí vamos a tener un peligro, eso va a estar altamente automatizado. Ejemplo, ¿cómo traduzco esto en un ejemplo? Un trabajo que requiera ejercicio físico predecible en el sector de gastronomía o en el sector de hotelería. Por ejemplo, tender camas, tender camas, un robot podría tender camas, entonces las señoras que trabajan haciendo la limpieza ya no van a tener trabajo. Para darles un ejemplo, vamos a pensar en sector de industria, ¿no? Procesamiento de datos altamente susceptible a la automatización, son trabajos que corren peligro. Es decir, todos los trabajos que tengan que ver con recolección y procesamiento de datos y con actividad física predecible independientemente del sector o el rubro que se encuentren van a ser sometidas a automatización. Estas son las tareas donde se requieren ciertos tipos de inteligencia, por ejemplo, una lógico-matemática. Se requiere una inteligencia lógico-matemática, por lo tanto, al ser una inteligencia lógico-matemática, perfectamente los seres humanos pueden ser reemplazados. sectores intermedios, las columnas, vamos a decir, la fila del medio, en the middle, como decían, la izquierda, sometidos o más vulnerables a automatización. Sector de construcción, servicios públicos, comercio mayorista, finanzas y seguros, arte, entretenimiento y recreación y bienes raíces. Y bienes raíces, también, sometidos a la automatización, pero ya no son porcentajes que van entre el 73 y 51%, como eran los más altos, sino que son porcentajes que van entre 49 y 40%. Es decir, entre un 40 y un 49% de posibilidades que en esos sectores hay automatización. ¿Qué significa esto si es un 40%? Que no todos los empleos van a ser desplazados, que no todos los trabajadores van a ser desplazados, pero sí va a penetrar la inteligencia artificial, va a penetrar la robótica, y en muchos casos esos profesionales van a tener que interactuar o que, ¿no?, combinar sus labores con la de los robots, es decir, complementar, no sustituir. Y finalmente, ¿cuáles son los sectores menos susceptibles a la inteligencia, a la automatización por la inteligencia artificial? Carreras de carácter administrativo, pero ojo, administrativo que no tenga que ver con recolección o procesamiento de datos, porque ahí van a salir igual, si se fijan, están igual de naranjas los círculos, sino que se refiere, por ejemplo, a actividades que la máquina no puede hacer, que requieran habilidades de tipo interpersonal, intrapersonal, existencial, etcétera. Estrategia, por ejemplo, estrategia empresarial, la inteligencia artificial está muy, muy lejos de eso, bueno, porque requiere una capacidad intelectual, un tipo de inteligencia muy particular que solamente el ser humano es capaz de hacer. En profesiones o en el rubro de la salud, o en el rubro del trabajo social, también vamos a estar ahí menos susceptibles. Aquí estamos entre 39 y 27%. En trabajos que tengan que ver con información, no con data, sino con información, que es, vamos a decir, cuando ustedes recolectan la data, la ordenan, la categorizan, seleccionan, rechazan la que no quieren usar, la que sí quieren utilizar, la categorizan, hacen sentido de esa data, esa data se transforma después en información. Bueno, esa data procesada ya en información, bueno, los seres humanos hacen más sentido esa información. Profesiones, es decir, abogados, médicos, profesiones, vamos a decir, de clase media habitualmente, derecho, bueno, ahí hay un menos potencial para ser automatizadas. Profesiones referidas a la gestión y los más, probablemente los más protegidos o entre los más protegidos, los servicios educativos. O sea, yo puedo respirar tranquilo en ese sentido, porque los servicios educativos van a estar muy bien protegidos, todavía, por lo menos, ¿no? Aunque ya estamos complementando nuestro trabajo con tecnologías, ¿no? Pero servicios educativos, profesores, maestros, desde primaria, desde kinder hasta educación superior, van a tener que convivir, sí, con herramientas tecnológicas y con herramientas de inteligencia artificial, pero el predominio todavía va a ser del ser humano. Bueno, miren, qué interesante, vamos, este, vamos ahí, y aquí es donde entramos al terreno ya de los empleos. Este es el paper, este es el paper del cual estoy sacando, el paper es un trabajo académico, ¿ok? Es una publicación académica que es donde yo voy a sacar la lista, lo tengo acá, se los voy a ir leyendo, profesión por profesión, ¿ok? Son muchas y solamente he hecho una selección, pero les voy a dar algunas, más o menos me va a tomar unos dos, tres minutos mencionarles estas profesiones, pero son las que van a estar de mayor a menor susceptibilidad de automatización. Y el paper que fue escrito por Carl Benedict Fry y Michael Osborne del Martin School de la Universidad de Oxford y escriben este paper que se llama El futuro del empleo, cuán susceptibles son los empleos a la computarización, ¿ok? Rafa, Oxford, así es. Abajo estoy poniendo por si acaso el link o el enlace donde ustedes pueden encontrar estos papers y lo voy a publicar también en la descripción del video para que ustedes puedan ver, está en inglesa, ojo, pero por lo menos para que tengan la posibilidad de ver qué profesiones por porcentaje. Y si me permiten, entonces, lo que voy a hacer es voy a abrir la ventana acá y les voy a hablar de según porcentajes cuáles son de menor a mayor. Voy a empezar con las menos susceptibles a la automatización. Y ojo, son algunas. Si quieren verlas todas, se meten al paper. Y antes de dar esta lista también, este es un trabajo que fue publicado en el 2013. Muchas cosas han cambiado. No todos están de acuerdo con los resultados de Benedict y Frye, pero no deja de ser importante que ya se haya, este es el primer gran trabajo donde se plantean esta susceptibilidad ya con porcentajes. Entonces, vamos a ver los de menos de 10%, menos de 10% de chances de ser reemplazados por automatización. Terapistas recreacionales, trabajadores sociales, nutricionistas, coreógrafos, cirujanos, psicólogos, dentistas, maestros de educación primaria, elemental y de educación especial, consejeros de salud mental, managers o administradores de recursos humanos, analistas de sistemas de computación, entrenadores de atletas, profesores o maestros de kinder o de preescuela, antropólogos y arqueólogos, profesores o maestros de educación especial, enfermeras registradas, maestros e instructores de diferente tipo, técnicos de ciencia forense, o sea, no solamente los muertitos sino también los que pueden ver la forense, la forense, de inteligencia artificial, ojo, pero no voy a entrar a eso, pero en fin, ya es simplemente se refiere a eso. Maquilladores, imagínense, ingenieros marinos, ingenieros mecánicos, expertos en química y farmacia, microbiólogos, entrenadores, managers de marketing, terapistas de matrimonio y familia, diferentes tipos de ingeniería, relacionistas públicos y los que se encargan de conseguir financiamiento, los fundraising managers, artistas multimedia y animadores, directores y compositores de música, agentes de servicios financieros, de securities, de commodities y de ventas, ojo, no los que están haciendo el trabajo de mesa ese, no, los que toman decisiones, los que elaboran estrategias, recuerden, recuerden el cuadro que les enseñé. Seguimos en los que tienen pocas probabilidades de ser, o sea, donde la automatización no es tan fuerte, ¿ok? Menos de 10% de chances. Ingenieros químicos, ingenieros aeroespaciales, ingenieros ambientales, arquitectos, ingenieros civiles, científicos de plantas y tierra, científicos de materiales, diseñadores de moda, fotógrafos, productores y directores, diseñadores de interiores, ingenieros electrónicos, quiroprácticos, trabajadores sociales de infancia, ingenieros industriales, tecnólogos veterinarios, administradores de redes y de sistemas de computación, administradores de base de datos, científicos ambientales, abogados, diseñadores comerciales e industriales, ingenieros biomédicos, veterinarios, ahí estamos, escritores y autores, cientistas políticos, Agustín, respira tranquilo, astrónomos, desarrolladores de software, artistas de artes plásticas, finos, escultores, dibujantes, pintores, etcétera, sea, artistas, matemáticos, granjeros, editores, sociólogos, miren, sociólogos, árbitros, mediadores, conciliadores, supervisores de cargo aéreo, managers financieros, ingenieros nucleares, cantantes y músicos, mira, diseñadores gráficos, trabajadores de cuidado de niños, trabajadores de fitness, instructores de aeróbicos, oficiales de policía, agentes de trabajo, estos son menos de 10%, ahora vamos a pasar a los que tienen entre 10 y 20%, o sea, los que mencioné son menor al 10% de impacto de automatización, aquí estamos entrando entre 10 y 20, tenemos a los chefs, cocineros, anunciantes de radio y televisión, ingenieros eléctricos, químicos, físicos, peluqueros, cosmetólogos, barberos, reporteros y corresponsales, controladores de tráfico aéreo, bailarines, desarrolladores de software, ingenieros de sonido, ingenieros de minas y geología, ingenieros de petróleo, bomberos, especialistas en relaciones públicas, pilotos de avión, copilotos y ingenieros de vuelo. Pasamos ahora de los de 20 a 30%. Epidemiólogos, estatísticos o estadistas, ingenieros de hardware de computadora, analistas financieros, managers o representantes de artistas, de cantantes, de atletas, geógrafos, los que manejan ambulancias, chofer de ambulancia, representantes de ventas, expertos en reparar equipos médicos, expertos en piel, dermatólogos. Pasamos ahora del 30 al 40%. Técnicos biólogos, asistentes médicos, zoologos, detectives privados e investigadores, editores de video y de películas, terapistas de radiología, aeromosas, azafatas, telecomunicaciones, o sea, los que reparan equipo de telecomunicaciones, actores, hasta ahí llegamos, no, intérpretes y traductores, hasta ahí llegamos hasta el 30 y 40%. Pasamos de 40 a 50%. Jueces, magistrados, los que se encargan de categorizar productos agrícolas, economistas, ojo, economistas, historiadores, funcionarios del sector público, ingenieros aeroespaciales, programadores de computadoras, ingenieros agrícolas. Hasta ahí estamos entre 40 y 50%. De 50 a 60 asistentes dentales, los que reparan cueros y zapatos, masajistas, pilotos comerciales, representantes de servicios al cliente, técnicos de audio y video, policía de tránsito, no conviene tanto, ya estamos ahí entre 50 y 60. Vamos a llegar a 60, 70 operadores, o sea, camarógrafos de televisión, de video, geoscientíficos, inspectores de construcción, investigadores de investigación, o sea, asistentes de investigación en ciencias sociales, maquinistas, libreros o bibliotecólogos, limpiadores, no de las personas que limpian cosas en las escuelas, no las señoras que están pasando. Fíjense una cosa, mientras voy avisando, mientras voy dándoles esta lista, fíjense que mientras mayores habilidades técnicas o mayores conocimientos, que requieren una, vamos a decir, una mayor capacidad o mayor uso de la cabeza, mayor nivel cognitivo, esas profesiones están mejor blindadas. Aquellas que tengan que ver con emociones, con las enfermeras, los trabajadores sociales, profesores de niños especiales, todo eso bastante protegido, es decir, contacto humano, trato humano, capacidades que requieren uso de capacidad de razonamiento lógica, pero también de intuición. Pero ya cuando estamos entrando a trabajos o a oficios más manuales o de menor carga cognitiva, limpiadores, transportadores, la cosa empieza a ponerse medio peligrosa. Y estamos acá, como les dije, entre 60 y 70. Seguimos, 60 y 70. choferes de bus, tanto de buses urbanos como interprovinciales. ¿Por qué? Porque están proyectando que los automóviles o los buses autónomos van a reemplazarlos. Las señoras que limpian en las casas, también. Pasamos de 70 a 80 por ciento, 70 a 80 por ciento de chance de ser automatizados. Los trabajadores de lavanderías, los asistentes de parques de entretención o diversiones, los asistentes de farmacia, carpinteros, los ayudantes de los electricistas, los que reparan cajas fuertes, ese tipo de cosas, bartenders, los que preparan los cocteles, lavadores de platos, operadores de plantas de gas, conductores de carga pesada, tanto de camiones como de tractores. Fíjense entonces, los oficios que pertenecen al sector económico, a la base de la pirámide, con menores ingresos, ellos son los que están más vulnerables. Pasamos a los porcentajes de 80 a 90. Peluqueros. Peluqueros, o sea, los que van afeitando, etc. Los que se encargan de hacer ventas de bienes raíces, de propiedades, también secretarias médicas, los asistentes de cafeterías, los operadores de impresoras, los guardias de seguridad, operadores de metro, asistentes veterinarios, los que instalan alfombras, no los carpinteros, sino los que terminan acabando, los que hacen los acabados de los muebles, también. El personal o los trabajadores que se encargan de hacer mantenimiento a las carreteras, también. Los panaderos, también. Este es muy importante, por lo menos en el Perú. Choferes de taxi, o taxistas, taxistas, 89% de chances de ser reemplazados por la automatización, por los automóviles autónomos. Y ahora entro a los últimos, de 90 a 100%, técnicos de tráfico, inspectores de transportes, guías turísticos, técnicos geólogos, técnicos de farmacia, vendedores de seguros, trabajadores que se encargan de pintar, de hacer coating, de cobertura, decorar también. Vendedores en tiendas minoristas, carpinteros, los ayudantes de carpinteros, contadores y auditores, siempre lo dicen en un ejemplo, contadores y auditores, 94%. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente los auditores o los contadores, realmente los excepcionales, los únicos, esos que van más allá de la profesión, esos van a tener trabajo todavía. Los trabajadores de servicio postal, reparadores de bicicletas, los inspectores agrícolas, manicuristas y pedicuristas, asistentes de librería, los que se encargan de ayudar en la reproducción animal, recepcionistas, técnicos de laboratorio dental, operadores telefónicos, inspectores, secretarias legales, operadores de radio, analistas de crédito, oficiales de crédito, técnicos de librería, agentes de cargo y telemarketing. Bueno, espero que no se hayan dormido, porque es una lista muy larga, pero sabía que mucha gente iba a estar esperando este momento, así que por eso es que me di el trabajo, ¿no? De pasarles esta lista, que se van a dar cuenta, he mencionado, no les miento, he mencionado el 5% de la lista, el 5% de la lista, son muchísimas más, van a ver una serie de profesiones ahí. Youtubers, bueno, a los youtubers yo creo que les va a ir bien, ¿no? A los youtubers les va a ir bien, nuevamente. ¿Por qué? Porque, y es una cuestión lógica, por eso les decía que importante es saber un poco más allá de lo, ¿no? De lo descriptivo. Si estamos hablando de economía digital, esto es eminentemente digital. Por lo tanto, un youtuber, claro que le va a ir bien. Si abres un podcast, claro que te va a ir bien. Pero te va a ir bien simplemente por abrir un podcast, o por abrir un YouTube, no. Porque si eso lo combina, por ejemplo, con, les decía, ¿no? Los educadores, los educadores, todos los aspectos de los trabajos de educación están blindados. Pero no es porque automáticamente sea así, sino que son capaces de aportar conocimiento único, de una manera que otras personas sientan que se hace cercana, ¿no? Eso probablemente, gente que venga con ideas originales, o que puedan tener empatía con la gente, no es que cualquiera va a tener éxito, sino YouTube estaría lleno de youtubers exitosos. Entonces, el punto es que vayan combinando, ¿no? Economía digital, capacidades cognitivas, que solamente los seres humanos podemos tener. ¿En qué puedo ser bueno yo? Ok. Bueno, pasamos entonces ya a las dos últimas diapositivas. Prometo que ya es una hora, y si ya es una hora 27, prometo que más de 10 minutos no me voy a tomar. Ya para terminar, bueno, vamos entonces. Lo que está ocurriendo, que no ocurría con las tres revoluciones previas, es que en esta cuarta revolución industrial, la tecnología ya no está entrando como sustituto, o sea, ya no está entrando como complemento, sino que está entrando como sustituto. Este es el grave problema que presenta la cuarta revolución industrial. En una serie de profesiones que no, o de empleos que no van a ser recuperados. ¿Cuáles son esos problemas? Obviamente este desplazamiento laboral, este desplazamiento, esta pérdida de empleos, no va a ser súbita tampoco, va a ser gradual. Pero, va a plantear enormes desafíos. Piensen, por ejemplo, en las barreras de capacitación. Este es uno de los graves problemas para la gente que quiere hacer ingreso en la economía digital, en esta economía de la automatización. Pónganse a pensar en una persona que durante toda su vida ha manejado un camión, o una persona que durante toda su vida ha limpiado, no sé, oficinas, o que toda la vida ha servido café. Son gente que, por diferentes circunstancias de la vida, no han tenido la posibilidad de tener acceso a empleos mejor remunerados o de mayor capacitación. ¿Qué pasa cuando los choferes de taxi o los taxistas sean desplazados? Sean desplazados. El problema va a ser que van a plantear, van a tener barreras de capacitación. Es decir, podrían hacer una transición a la economía digital, o a la economía de la automatización, si fuesen capaces de agregar ciertas capacidades o ciertas habilidades. Pero el problema es que son barreras de capacitación por costos, en primer lugar. Segundo lugar, puede ser también porque ya no tienen esa formación necesaria para poder aprender un nuevo oficio. Entonces, es gente que fue desplazada y que no va a poder reintegrarse a la economía porque no plantea estas barreras de capacitación. Muy grave. Esto es muy grave. Aquí están los principales afectados por este optimismo, ¿no? Egoísta, pienso yo, de los tecno-optimistas que nos dicen que la inteligencia artificial solamente es maravillosa. Yo creo que no es así. Realmente estamos en un serio problema. ¿Qué hacemos con estas personas? No van a poder hacer la transición. Segundo, barreras geográficas. Efectivamente, es cierto, nosotros estamos cada vez más virtualizados, se automatizan nuestras, ¿no? O sea, no solamente se automatizan los procesos, sino que nosotros hemos virtualizado nuestras relaciones, cada vez tenemos una mayor presencia digital, más que incluso que la física, pero todavía siguen habiendo elementos geográficos, ¿no? Y van a seguir habiendo elementos geográficos. Entonces, barreras geográficas también, a medida que se vaya automatizando la economía, estas barreras geográficas van a impedir la transición de muchos. Y una muy importante que son las barreras de identidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que nosotros como seres humanos no solamente, vamos a decir, somos seres de familia, también somos seres que trabajamos, ¿no? El trabajo nos da un sentido de utilidad, nos valida frente a nuestros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la sociedad en general, nos hace sentir útiles. Es una parte constitutiva de lo que significa un ser humano. El trabajo dignifica, eso es muy cierto, el trabajo da propósito, da significado a la vida. Incluso los trabajos, no tiene que ser el trabajo más complejo, no. Hay gente que se siente muy orgullosa con su trabajo, por ejemplo, de taxista. ¿Por qué? Porque a pesar de las dificultades, esa persona dice, estoy contribuyendo a la economía, mi trabajo me permite llevarle un plato de comida a mis hijos, darle un techo a mi familia. Hay un sentido, ¿no? de levantarse al día siguiente e ir a trabajar. Bueno, ¿qué pasa entonces con la automatización? Si quedamos completamente desplazados, ¿qué pasa con esas personas? El problema va a ser ya cuando este gradualismo, ¿no? Es decir, este reemplazo gradual de estas tecnologías convergentes, desplazando a los empleos a los seres humanos, ya se convierte en una forma de desempleo estructural. Este es el punto grave. Cuando hablo de desempleo estructural, ya estoy hablando de un punto donde es tal el nivel de desempleo, ¿no? Donde hay una sobreoferta de trabajadores y muy escasa demanda. Van a sobrar trabajadores y no va a haber demanda por esos trabajadores porque sus trabajos van a estar, van a ser realizados a menor costo, con mayor eficiencia, con mayor calidad, más rápido que por robots y por algoritmos. Nuevamente, Schumpeter el capitalismo puede terminar siendo víctima de su propio éxito. No necesitaríamos del marxismo que deliberadamente buscaba romper el modelo capitalista. Y esta es la última diapositiva por si acaso. Les prometo que esta es la última diapositiva. ¿Cuáles son estos problemas entonces de este gran desplazamiento del empleo? Problemas del desempleo tecnológico. lo que estoy viendo y lo que se visualiza. Hay grandes libros que se han escrito. Hay uno muy interesante de Daniel Susskind que es un británico. De ahí lo voy a poner también en la descripción. Y nos dice cuáles son los principales problemas. Que claro, va a haber mayor automatización, mayor eficiencia económica, mayor productividad, pero también mayor desigualdad económica. porque los que están en la base de la pirámide son los más susceptibles a las tareas de automatización o a los procesos de automatización de robot. Son esos empleos los que van a verse la gente que trabaja en los taxis, en las industrias, en los restaurantes, en el sector de servicios, en el sector agrícola, en el sector industrial, que no toman decisiones sino que cumplen en esta idea de división y especialización del trabajo, tareas específicas, muy puntuales, van a ser desplazados. ¿Qué se propone como solución? ¿La renta básica universal? ¿Pero es eso una solución? Renta básica universal, la presentan, ojo, la han estado vendiendo constantemente como una idea maravillosa y se nos quiere hacer creer que la renta básica universal es lo mejor que puede haber sucedido. ¿Cómo se financiaría? Supuestamente por un impuesto al capital de las empresas tecnológicas. ¿Por qué mejor no plantean, y esto sería, creo, lo más justo, de que en vez de una renta básica universal, los desplazados por el desempleo, gracias a las tecnologías desarrolladas por estos gigantes tecnológicos, entre otros, se conviertan en accionistas de sus empresas. Ahí la cosa sería diferente, accionistas de sus empresas. Y haríamos honor a este mantra que están tratando de vender desde el Foro Económico Mundial, esto del stakeholder capitalism, o el capitalismo de los stakeholders. ¿No? De que todos tienen una partecita, que todos vamos a ser dueños de una parte de la torta. Bueno, yo creo que eso sería una excelente forma de poner en práctica, de honrar ese concepto de stakeholder economics, ¿No? De la economía de los stakeholders o de los grupos de interés. Denles acciones a las personas que han sido desplazadas. Denles acciones. Eso. ¿Retado 5 universal? Perfecto. Dales acciones. Ahí la cosa cambia. Segundo punto, problema muy serio, yo ya lo he hablado en extenso, el poder político que adquiere Big Tech. Porque, ojo, y aquí es donde estamos viendo la transición, ¿No? La muerte del capitalismo que había paticinado Schumpeter. Estos Big Tech han sido resultado del éxito del modelo capitalista. Se han crecido a tal punto gracias al modelo capitalista. Pero ya llegó un punto donde han concentrado tanto poder porque tienen posiciones oligopólicas y monopólicas. Donde ya ese poder económico ya no solamente es económico sino también se transforma en un poder político. Esto es lo grave. Por eso yo digo aléjense de los que les venden soluciones de mercado. No es que quiera ser a ver, no quiero ser no quiero sonar este vamos a decir espeso con esto. Pero aléjense de esos libertrolos ridículos que todo lo ve en economía. Son un peligro. El problema no es el modelo económico. El problema no es el modelo político. El problema son los seres humanos. Los seres humanos son imperfectos. Entonces el modelo económico necesita de un contrapeso. ¿Cuál es el modelo político? Para que se hagan los checks y balances para que se autorregulen o sea para que se supervisen mutuamente. Pero esta idea de que solo el mercado nos va a permitir ser libres y nos va a llevar al éxito es una imbecilidad porque a eso nos puede llevar esto. La concentración de poder porque no es el mercado el problema. El problema son los seres humanos. Y por otro lado aquellos que solamente quieran Estado y que digan que el Estado es lo mejor y que todo tiene que ser Estado. Ojo con esos estatistas también. un peligro porque el problema no es el sistema político son las personas. No conocemos por el momento otro modelo que no sea el modelo de Estado y el modelo de libre mercado. Por lo menos en los países de Occidente hemos tenido un relativo éxito con esto. Y hemos visto cómo se han yo no estoy partidario por ejemplo de que el mercado sea completamente libre. Eso me parece peligrosísimo. Me parece que lleva a tiranías de mercado como las que estamos viviendo ahora. No es una tiranía de Estado sino que son grandes empresas que manejan nuestra información tienen absolutamente todo de nosotros. Bueno, no es suficiente el mercado porque ese poder económico se transforma en poder político. ¿Quieren una lectura para entender un poco más esto? Por favor lean a Douglas North y la teoría vamos a decir de órdenes de acceso abierto y órdenes de acceso limitado. Y también para que lean a Darren Acemoglu y John Robinson que también han escrito mucho al respecto. Ahí también los voy a poner en la descripción del video de los libros. Ese es otro problema, la asimetría entonces de poder cada vez mayor. ¿Qué pasa con nuestra libertad? ¿Qué pasa con nuestra privacidad? ¿Qué pasa con la democracia? Lo estamos sufriendo ahora. Bueno, y finalmente también la crisis de identidad que ya les había mencionado antes. No solamente trabajamos para ganar plata, trabajamos porque nos da un propósito, nos da un significado, un lugar en el mundo. Es parte constitutiva de lo que somos como seres humanos. Y finalmente, ¿qué permite? ¿Cuál es la promesa entonces? Y ya con esto cierro. La cuarta, la automatización que se ofrece a través de la cuarta revolución industrial, esta revolución tecnológica, ¿no? Donde vamos a ser mucho más productivos. Sí es cierto, vamos a ser más productivos. ¿Podría resolverse el problema de la escasez? No sé si se pueda resolver el problema de la escasez a través de esta tecnología, pero sí se lograría, yo creo, niveles nunca antes logrados por el ser humano. ¿Por qué? Porque entre los robots y los algoritmos van a ser mucho más eficientes al tomar decisiones para evitar, por ejemplo, las mermas. Van a calcular con mayor precisión cuánto se tiene que producir, entonces no vamos a estar botando comida, probablemente eso sí sea cierto. O sea, va a ser mucho más eficiente el uso de los recursos, mucho más eficiente el uso de los recursos, porque puede procesar enormes volúmenes de información económica, pero también tomar decisiones sobre ese enorme volumen de información, que eran los preceptos del libre mercado. En el libre mercado se apostaba al libre mercado porque se decía que un sistema de planificación central no podía manejar toda la información y aún si existiese la capacidad de recolectar toda esa información, las personas o los tomadores de decisiones de esa economía central no podrían tener la capacidad intelectual para hacer sentido de toda esa información. pero entonces si estamos frente a un problema donde los algoritmos están maximizando o están optimizando al máximo la asignación de recursos escasos y llega al punto entonces donde los algoritmos toman todas las decisiones y llegamos al punto donde ya deja de ser un libre mercado simplemente porque ya los seres humanos ya no tomamos ninguna decisión. Ojo, esto es una especulación, esto no es que esté diciendo que esto vaya a ocurrir, pero técnicamente sería posible que los algoritmos tomen todas las decisiones y ya no tenemos que ir al mercado a comprar. Ya no tendría sentido ir a un mercado porque ya de acuerdo al internet de todas las cosas con todos los sensores la red 6G en ese tiempo que será la inteligencia artificial súper muy entrenada con muchísimos ciclos de entrenamiento va a tomar las decisiones correctas no necesitamos ir al mercado somos los bebitos somos como animalitos simplemente cada uno recibe su dosis su renta básica universal y su dosis de papilla semanal para satisfacer las necesidades calóricas y frente a eso este problema de escasez que podría ser técnicamente resuelto ¿qué pasaría con el problema de elección? es muy sencillo esta idea de que los intereses son contrapuestos y que tenemos que negociar y consenso muerte a eso el algoritmo se encarga pero los algoritmos no operan solos ese es el punto y aquí está la gran mentira la inmensa mayoría no va a participar en la elección no va a participar en la elección los algoritmos van a seguir siendo programados por seres humanos que son los que van a tomar decisiones en realidad a través de los algoritmos van a tomar decisiones por nosotros lo que yo estoy viendo esto es una hipótesis ojo una hipótesis lo que yo veo lo que yo hipote hipotetizo es que este modelo nos está conduciendo una pequeña élite con enorme poder político y económico con todo el no propietarios de la de la infraestructura digital de la economía digital que van a poner todas las condiciones y todos sus parámetros todos sus intereses sobre los demás y a los demás simplemente nos quedará no aceptar no es un panorama feliz no soy optimista para nada ojalá me equivoque realmente lo deseo pero si lo que estoy viendo es un mayor aumento de la desigualdad una mayor limitación de nuestras libertades eso estoy viéndolo ahora y esta idea de que la tecnología nos va a liberar eso es falso quizás la tecnología paradójicamente termine esclavizándonos en nombre del bienestar así que bueno lo voy a dejar ahí espérense voy a a ver a ver a ver déjenme cerrar aquí perfecto no sé si me a ver no sé si me ven espérense un poquitito ya está a ver estoy acá poniendo para verlos en la para verlos en la en la presentación ahí está perfecto muchísimas gracias bueno mil gracias ha sido espero que haya sido de utilidad ha sido una hora y cincuenta minutos más de novecientas personas más de novecientas personas este conectadas es realmente emocionante se los agradezco mucho que estén no sintonizando esto y como les dije tomen esta esta charla como una guía que les permita a ustedes encontrar buena información para tomar mejores decisiones tienen ya una lista si están pensando en sus hijos como me ponen por ahí no qué hacer con sus hijos bueno para eso está infórmense infórmense yo les estoy dando herramientas para informarse bajo ningún punto de vista esto es una esto es una integración de todo este tema este tema es inmenso inmenso son miles y miles de personas las que están trabajando en esto pero sí creo que les he dado un punto de partida importante para que ustedes se ubiquen así que mil gracias espero que estén bien mil disculpas por la por las torpezas del inicio voy a tener que editar el el video pero mil gracias a todos realmente lo lo aprecio un fuerte abrazo que tengan un lindo fin de semana y nos estamos viendo chao cuídense un poco de partida un poco de partida